Las personas son muy sencillas, pero yo creo que es la esperanza. ¿Dónde hay eso? No sé cuándo va a salir, imagino que saldrá el Blu-ray, no tengo ni idea, lo mismo sale la semana que viene, no tengo ni idea ahora mismo, eso sí que no lo sé. En fin, por cierto, para que os informéis, voy de anime ya por el jueves, que miércoles, por el jueves, me falta ver los de los jueves ya. O sea, de golpe, he visto todo eso de golpe desde las 4 o 5 de la tarde, que me he visto hasta hace una hora o así, o menos de una hora, hace media hora, que he terminado con Bufuri. O sea, yo os digo que me he metido el sprint de golpe. En fin, 22-7, el último capítulo nos cuenta el pasado de Nicole, en el cual vemos a una querida y esposa y linda Miu-chan defendiendo a Nicole, lo cual... Pero ya, paro. En fin, veamos a una... ¡Dios mío! Miu Loli, por favor, suelte a Nula. Perdón, es que es muy linda Miu de niña, y bueno, Nicole también, pero más Miu Miu es love. En fin, nos presenta que Nicole era una chica tímida, que tenía miedo, que tenía poco de tardamudez cuando hablaba delante de la gente. Y bueno, que básicamente está tímida hasta que empieza a conocer a Miu, que llega a su escuela, se va a esa escuela justo, y la conoce, ve que es igual que ella, que es tímida, pero que siente como una sensación que no tenía ganas de hablar a ella, aunque fuera igual que ella, ¿sabes? Eh... pues nada. Había una peseta de Kelly Cole, veía en la tele Idols, y que se ponía a cantar, bailar, estaba animada cuando las veía. O sea, se motivaba y que se imaginaba que ella estaba ahí delante de ellas. O sea, estaba delante con ellas ahí mostrándose al público. En fin, pasa el tiempo, hay una obra en el teatro, básicamente toca a Miu, y a Nicole ahí participa en la obra, en la cual Miu es un kitsune, que es muy linda. O un tanuki, no me acuerdo ya, tanuki parecía. Nicole la obligan, porque le dice a una chica, ah, profe, creo que Nicole debería ser la bruja, jajajajaja, y se ríe todo. Y las ensayas de entera, y nada, o sea, en plan de, vale. Y Nicole como no podía negarse, pues no podía. Pues nada, está ensayando, empieza a ensayar, y toda nuestra querida Nicole, que al final lo hace genial. Y después está cantando, y canta como en plan de... Súper bajito, ¿sabes? Como yo ahora mismo, ahora al grabar, pues igual. Y nada, básicamente... Nuestra querida Miu viene... Y... estoy grabando, ¿no? Por algún momento digo que no estoy grabando. Vale, Miu viene, no dice nada, pum, se siente al piano y empieza a tocarlo. Empieza a tocarlo, la canción, y justo se pone a cantar, canta bien, hace genial. Le dice a sus padres que tienen la obra y todo eso, llega el día de la obra. Y nada, está todo preparado, está saliendo muy bien, mi querida Nicole. Está saliendo muy bien, y justo... Está hablando con el espejo Nicole. Lo que era la obra Blancanieves. Empieza a hablar, y justo está Miu ahí fuera. Y escucha a las chicas que la obligaron a que fuera bruja, bueno, porque la recomendaron. Y dice, ahora veremos qué pasará cuando la toca salir. Pues nada, sale... Y tiene que darle la mandarina, la manzana a Blancanieves para que la coma la envenena. Obviamente, como sabéis, le estoy a Blancanieves. Pero, obviamente, no hay manzana. No hay manzana, no sabe qué hacer. Se va a poner a llorar Nicole, y ¿qué pasa? Miu, cabradísima, entra y se lanza sobre ella, sobre la otra chica. Y le empieza a dar golpes, 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 empieza a dar. Ya la profesora interviene para detenerla, y todo se para. Canteran la obra y todo, obviamente. Después la madre de Miu le echa una bronca a la profesora también. Acaba mudándose Miu. Y nada, a tiempo, a contratiempo de esto, en el presente, Nicole estaba pensando de cómo fue su impresión al conocer a Miu. Luego que llegara del Vete al Zoo, y se encuentran con todas, menos con Miu y Sakura. Se encuentran con todas. Y nada, y van a... A donde se encontraron por primera vez, en el parque, en el Zoo. Donde se encontraron, en el año 22-7. Perdón, Jeep, perdón. Empiezan a hablar y todo, y nada. Llegan ahí, Miu se va a donde Jeep. Sola. Después se encuentran con Sakura, se cambian, se le hacen de todo. Llegan todas, y nada, empieza todo tranquilo. Bueno. Empieza a recordar, Nicole nos cuenta de que justo ahí, eh... Después de la obra, Miu le dice que haría lo que sea para aprender a aquellas personas a las que tienen cariño. Cierto cariño. Y nada, pues... Como que... Nada, al final no le agradece. Se va justo cuando se va a castigar a rellenar por su madre. No le dice las gracias. No le acaba dando las gracias a Miu. No las da. Se va. No lo vuelve a ver. Se cambia de instituto. De escuela. De escuela. De colegio. Bueno, como queréis llamarlo. Que me rayo. Y nada, básicamente a partir de ese momento como que a Nicole le dio como un balón, un impulso para decir, Oye, ya que Miu me ha defendido, yo voy a... Voy a dejar de ser tímida, voy a dejar de avergonzarme y voy a ir a por ello. ¿Qué pasa? Dice a sus padres, quiero ser idol. Pum. Se presenta, empieza a presentarse, empieza a prepararse para idol, para un montón de cosas. Y eso es lo que los dice. Los empieza a decidir. Y así es como yo me convertí en la persona que soy. Porque cuando me rechazaban en los sextos de idol, en vez de ponerme a llorar, recordaba lo que hizo Miu en ese momento por mí. Y eso me hacía seguir adelante. Pum. Eso fue un propósito bastante bueno para mí, parecer, sobre Nicole sobre Miu que tuvo. La influencia que tuvo Miu sobre Nicole. Me encantó bastante. Pero mi pregunta es, ¿por qué Miu no recuerda a Nicole? Si es que no han cambiado nada. Están prácticamente iguales las dos. No han cambiado nada. Pero bueno. Me gustó su historia. El ending está bastante bien, la verdad. Pero creo que es de las historias más tristes de 22-7 de la infancia de cada una. Y de repente el capítulo final. Bueno, el capítulo final. Al final del capítulo están todas reunidas ahí. De repente God también está ahí en la oficina. Y ve que hay alguien en la planta de dónde está él. Y piensa que siempre tal. No sé si se llama policía. Si iba a bajar. No sé qué ha pasado con Goddard. Pero vemos a Goddard y está bunda y pelota. Todos están celebrando el primer aniversario y de repente empiezan a recordar cosas de 22-7. Toca mi vida. Las superaciones que han tenido cada una por sus miedos y todo eso que han tenido. Y las superaciones que han tenido justo a estar reunidas con todas. Por ejemplo Sakura con lo de los cerezos. Reika con lo de la foto de la playa que no quería verse sin el esto. Jung con sus cosas que hizo su esfuerzo. Ayaka con las suyas. En fin, un montón de cosas nos cuentan. Empezamos a recordar y todo. Akane cuando empieza a llorar su primer concierto. De emoción. En fin, un montón de cosas. Lo cual da muchísima pena. Empiezan a llorar todas. Perdona por mi gran canta de mierda. Y nada. De repente empieza a hablar el gato. Empieza a decir. Yo, yo, yo. Yo, Koso. Como empieza a hablar la voz de la de. Glace creo que se llamaba. Si me fue la memoria. La de Portal. Igualita. Empieza a hablar igual que ella. Yo en plan de. Ush. Ya. Empieza a hablar el gato. No el muro. El gato. Y todas se quedan en plan de. WTF. Dice yo. Yo, Koso. Nanabu Nishi. Osea. Dice hola todos. 227. Y yo en plan de. ¿Qué quinta vas a pasar aquí? Todos se quedan flipando obviamente. Yo también me quedé flipando. El comité número 12 se llama Nanabu no Nishi. 8 personas que confirmaron sus pensamientos el 227. Hablan repentinamente sobre el muro que se había detenido desde la reunión de la disolución. Los miembros han sido monitoreados hasta la fecha. Revelando que todas sus actividades eran experimentos de muro. Ahora que el experimento ha pasado a la siguiente fase son los miembros que dicen que están agotadas de 227. Y están agotadas porque tanto ellos como sus fanáticos han sido utilizados. Sin embargo solo Nicole aboga esperadamente por proteger el 227. Uuuu. Problems en el paraíso. Por lo que veo. Y bueno al final del capítulo también Nicole le dice. Mio es ese tipo de personas. Es ese tipo de personas que hace esas cosas. Bueno. ¿Por qué está cogiendo a Gato-chan? En fin. Vamos a Yaka. A Kane. Y a Yun. Están serias. De lo que le ha dicho el muro. A ver el muro porque el gato está aquí ¿vale? Dios. Mi voz. Me odio. Me voy a quedar sin voz. En fin. Aquí están todas equiparadas. Discutiendo contra el muro-chan. Sakur está abrazando a Miyako. Miyako está llorando. Imagino que está entiendo que tú no has utilizado. Mio se la ve cabreadísima. Estamos viendo. Veremos qué va a suceder. Pero avanza hasta aquí. Que por cierto. Ahora veremos las fotos de Nicole y todo. Está. Uff. Increíble. Bueno. Mientras el copito se llamaba el 22-7. Estaba clarísimo. Bueno. Como he puesto aquí un montón de cosas. Un montón de cosas que puse antes de comentar. No tafa al gato. Habla. Qué creepy. Bueno. Casi lo mismo que he dicho aquí. No sé si va a bajar algún día. Llamar a la policía. Ni idea. Ahora sí. Para empezar. El pasado triste de Nicole. Que es un más triste del 22-7. Pobrecita. Como se metían con ella. Mio. Que también lo era. Fue. Su rayo de esperanza. Se lo merecía la cabrona. Por meterse con Nicole. La niña se han venidas. Moría de ternura. Pobre Mio. Que se le caía todo el peso. Bueno. Todo el castigo. Y Nicole. Porque no la agradeciste. Gracias a eso. El sueño de Nicole. De ser la idol. Se cumplió. De cierta manera. Pero porque Mio. No recuerda a Nicole. ¿Qué pasó? Necesito respuesta. En el siguiente capítulo final. Cuando se reunieron todas. Salieron unas lagrimitas. Me salieron unas lagrimitas. Igual cuando empezaron a llorar. Y el que bonito de Nicole. Veremos cuál será el último ending. Ahora también tengo dudas. ¿Cuál será el último ending? Me encantó. ¿Dónde está? Hay una que me gustó. Aquí está. ¿Soy yo o la voz del muro suena como la del portal? Yo también lo he dicho. Aquí está lo de Nicole. Es interesante. El hecho de que todas las chicas. Nicole. Era la única que soñaba con ser idol de niña. Incluso sobrepasando su timidez e inseguridad. Para aflorecer y volverse lo que es hoy. Por eso. Se toma en serio todo lo que tenía que ver con el hecho de ser idol. Eso refleja la realidad de muchas chicas en Japón. Que entrenan, toman clases de canto, de baile, de actuación, de música. Y van de audición a audición. Soñando con brillar en un escenario algún día. Como ejemplo. Presumamente 10.325. Chicas se hicieron presente a las audiciones para formar 27. Y de ellas sólo 11 fueron elegidas. Pausa. Se me había olvidado. Cuando Nicole ve por primera vez a mí. Después de todo lo que ha pasado. Cuando se reúnen con Jip. Por Jip. Ahí justo la recuerda a ella. Pero ella no se recuerda de Nicole. Vale. Era sólo eso. El diseño original Nicole fue elaborado por el usador Kureji Tomisaki. Quien ha trabajado como usador de. Y diseñador de personajes de un par de proyectos. Entre las series de novelas ligeras. Y la serie animada de Saekano. No tiene la similitud del diseño original Nicole con personajes de esa serie. Algo curioso que todos deberíamos saber. Es que 227 fue hecho pensando en el hecho de que. Que las idols no pueden ser eternas. Crecen, envejecen, se enferman, etc. Y eventualmente se gradúan de sus grupos. Y ya siendo idols virtuales. Serán eternamente jóvenes. Solamente. Cambiando los sellos que las interpreta Nicole. Es un claro ejemplo de que pasa cuando una sello. No puede seguir interpretando a uno de los personajes. Al principio era Mei Hanakawa. Ojo. Atentos a esto. Escuchadlo con atención. Creada vía el personaje. Vía motion. Capture. Y con su voz. Pero Mei. Sufrió una recaída de su salud. El año pasado. Y no pudo seguir sus actividades como idol. Entonces le dio en el papel a Uta Karagase. Que al igual que muchas otras chicas. Fue a hacer casting. Y no fue seleccionada. Pero quedó en un modo reservo. Eventualmente lo mismo pasará con todas las chicas. Prácticamente veamos el caso de Mitsuha. Miyako. Y Uraka. Yuki. Que se han enfermado. Y no han podido presentarse en actividades de aidos. Aunque parece que Mitsuha. Si ha podido grabar. Su voz al menos. O habrá dejado sus partes grabadas. Y el programa de 22-7 de Keisatsu. Donde se debe presentar su actuación. Vía motion capture. Salir al exterior. Y ser muy activa. Cosa que supongo. Que no es posible en este momento. En el caso de Urala. Si no lograr recuperarse. Seguro que la cambiarán. Cuando tenga que usar a Yuki. En algún momento. Bien. Eso es todo por el momento. Al parecer. Algo interesante sucederá en el próximo episodio. Ojalá todo salga bien. Con esta crisis mundial. Y podamos estar aquí. Para verlo. Cuídense gente. No salgan. Si no es absolutamente necesario. Y nos vemos la próxima semana. Ojo. Este es de coronavirus. Bueno. Todos estamos con coronavirus. Es lógico. Ya me entendí. Me quedo sin aire. Por leer tan rápido. La imagen de Nicola. Autografiada por su diseñador. Kurejito Misaki. Ilustrado diseñador. Personaje de las novelas de frases. Y de animes Saekano. Vale. A ver. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Aquí está. Está bastante bien. La ilustración de Nicole. Me ha gustado. Y el personaje. Que está bastante bien hecho. La verdad. Su diseño original. Como era. Como estaba planteado. No hay que decirlo. No hay que decirlo. Pero bien mío. Por eso te amo. Dale. Dale sumerecido a esa maldita. No sabe. Qué satisfacción me dio verlo hacer eso. A mí también me dio satisfacción. Dale. Taquinaba. ¿Qué haces? Todo el mundo. Ahí. Asustados. Él está pegando. Él está feliz. Me muero. Ay. No sé. La animación. El trabajo duro. O una historia triste. Lo hacen increíbles. A 227. Este capítulo. Muestrandole como dice el capítulo. Creo que el mensaje 27 nos deja. Es el de perseguir un sueño. Hoy fuimos capaces de conocer la historia de Nicole. La chica que siempre soñaba con ser una idol. Pero más allá de ser una historia bella. La comedora fue capaz de mostrarnos el amor de estas chicas. Por seguir compartiendo el sueño de idols. Puede que algunas nunca lo desaron. O siquiera pensaron que lo valioso aquí. Es el tiempo que compartieron juntas. Y como fueron reunidos por una razón. El destino así lo quiso. Y es ese destino que compartió que Miu y Nicole volvieran a encontrarse. Quisiera decir que esta historia y amistad fue algo hermoso. Pero es algo mucho más profundo y bello. Las chicas compartían el miedo y timidez. Que no les permitía avanzar. Pero cada una y por una razón ha llegado a ser hasta donde está. Y como Miu nos ha mostrado. No importa lo que tengan que hacer. Si es por proteger aquello que aman. Y eso es para mi mensaje 22-7. No importa lo que diga un torpe muro. Si es para luchar por alcanzar tu sueño. Y eso es lo que todas han hecho. Lo que todas han estado haciendo de distintas maneras. Y sin saber que las esperaría. Decidieron convertirse en ailos y ahora son 22-7. Que aquí está. Esta Miu bien grabada a la muchacha. Sin miedo le metió un dechazo mejor que el luchador de la UFC. Ni uno pensando que era la emo del grupo. No sé que la va a pensar pero yo nunca lo pensé. Miu chan tu voz me recuerda a alguien. Gladys the cake is a lie. Guiño guiño. Poco después se transferió de la escuela. Y no pude darles las gracias. Yo esto me siento mal. Nicole no porque me lo hiciste. Me siento sad. Y la lista es increíble por cierto. ¿Cuál es la zona? No sé. Vamos a un bol. Por las gafas del maestro. El pinche de gato. Este me gustó también. El pinche de gato. Aquí es de... Estoy sin bolgar. Literalmente. En fin. Este va a ser el último capítulo. Como he dicho 22-7. Voy a enseñarlo. Ojalá ya no sea una temporada. Que creo que si se ha especulado que va a haber una temporada 22-7. Vamos. Eso ha filtrado en su cuenta de YouTube. No sé. Hasta que punto sea cierto o no. Pero bueno. En fin. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Espero que os haya gustado 22-7. Me ha encantado. Veremos el último capítulo. Que tan emocionante es. Y nada. Así que... Yo aquí me despido. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!